El objetivo que tenemos nosotros es poder trabajar con personas con discapacidad utilizando una herramienta innovadora que es el perro. Nos ayuda mucho a poder incluir a las personas a esta sociedad. Entonces trabajamos áreas como lo que es intervenciones asistidas con animales y también perros de asistencia. Bocalán es internacional, empezó en España hace 20 años. De ahí se fueron abriendo nuevas sedes en países. Se abrió tanto Chile, Guatemala, Argentina y en Bocalán México abrimos en agosto del 2012. Trabajamos mucho perro labrador por la verdad del temperamento. Son perros súper bonachones, lindos. Nos tardamos más o menos un año en el adiestramiento ya sea de perro de terapia o perro de asistencia. A todos los perros llevan una parte de socialización y habituación que es salidas a parques, salidas tanto a aprender a estar en coche, en casa. Ya tenemos trabajando con ellos casi dos años y la verdad es que le ha servido mucho el hecho de tener convivencia con él, el acercársele porque antes no se les acercaba a ningún animal. Emanuel tenía conductas de fuga, de que de repente lo soltaba y se echaba a correr. Ahora ya no, ya todo el tiempo va agarrado a Abba y si Abba siente que él va a correr, Abba se echa y lo detiene, ya no le permite que se vaya. Trabajar con autismo te da muchísimas satisfacciones. El hecho de que los niños puedan ya a lo mejor tener un poco más de lenguaje, tener un poco más de autonomía, poder disminuir la parte de las conductas de fuga, que tengan más atención, nos ha ayudado mucho.